Y la última pregunta es, ¿me merece la pena vivir un año nuevo con los mismos resultados que el anterior? ¿O quiero un año bien diferente con resultados y logros que no había conseguido nunca en mi vida hasta ahora y que sé que puedo conseguir si le dedico el tiempo, la energía y la motivación a hacerlo? Durante 25 años viví mi vida en piloto automático, haciendo lo que la sociedad decía, pero sentía que faltaba algo. Los resultados que quería estaban más allá de mi zona de confort. Te invito a convertirte en el líder del proyecto más importante que jamás tendrás entre manos. Mi nombre es Matti Genmi. Bienvenidos al proyecto Lidera tu vida. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Facebook Live. Hoy es miércoles 13 de enero de 2021. Y estamos a hablar por aquí hoy de un tema que me parece súper interesante. Aprovechar el principio de año para coger impulso. Sí, algo muy fundamental que no siempre nos damos cuenta cuando acaba un año y empieza el siguiente. Algo que cuando empieza cada año siempre empezamos con las mismas ideas. Siempre parece que cuando llega la Navidad la gente se vuelve muy cariñosa, se vuelve muy generosa y se vuelve muy agradecida. Y lo que está haciendo es, de alguna manera, revisando qué ha pasado durante el año anterior, o durante ese año mejor dicho. Y se está preparando para juntarse con las familias, también para juntarse con los amigos. Y se está preparando para, en definitiva, hacer esas celebraciones que nos gusta a todos y que tenemos una excusa maravillosa en la fecha de Navidad. O sea, llegado esto, esta fecha, lo que ocurre normalmente a partir de enero, a partir de que cambiamos de fecha. Una de las cosas que nos ocurre, perdón, es que la gente empieza a plantearse qué va a hacer ese nuevo año. A partir de que acaban las Navidades y mucha gente empieza a hacer propuestas de nuevos proyectos. Hay gente que empieza simplemente a plantearse, bueno, pues voy a ver si pierdo peso porque me he engordado mucho comiendo polvorones o turrón o lo que sea. Hay gente, como también decía un amigo mío otro día, comiendo jamón y queso. Digo, pero si eso no es de Navidad, es igual. Pero al final comes mucho porque la excusa es que estamos juntos para comer. Hay también gente que se plantea, bueno, pues quizá para ir al gimnasio, para recuperar tono muscular y para empezar a, en definitiva, sentirse mejor con su cuerpo. O hay gente que también se plantea proyectos más complejos. Pues gente que se plantea aprender un idioma, gente que se plantea crear un producto digital, si nunca creo ninguno, o crear una academia o crear una escuela. O gente que se plantea montar un proyecto propio o gente que se plantea conseguir sus sueños. Sí, al final hay todo tipo de proyectos que nos podemos plantear a principios de año. Por un lado eso está fenomenal porque eso es energía, eso son ganas de hacer cosas, eso es que te has ilusionado y que en definitiva, bueno, pues sientes que vas a poder hacer algo. Muy diferente. Hola, ¿cómo estáis? Por aquí dices, desde Tenerife, que no sé si eres Lupi. Lupi, sí, efectivamente. Y Marcelo, hola Mati y todo eso, que genial. Decía entonces que está fenomenal cuando tenemos propósitos de año nuevo, o mejor dicho, como me gusta más llamarle en todo caso, proyectos. Los que me conocéis este tiempo ya sabéis que no me gusta hablar de propósitos. Soy de los que piensan que tenemos que tener una visión, una visión personal a cinco años, tres, cinco años, una estrategia. Cuando llega año nuevo simplemente continúas con tu estrategia, ¿sí? Pero bueno, no todo el mundo está en esa tesitura y creo que son inmensa mayoría los que no tienen estrategia personal. Y por tanto lo que os cuento ahora puede ser la forma de empezar a plantearte al menos tener algo en esa dirección. Luisa, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mati, y a todos, a todas. Y decía que lo malo, lo bueno es la energía que tienes. Lo malo es la falta de disciplina, ¿sí? Falta de disciplina que tiene que ver con algo muy concreto. Tiene que ver con que mucha gente trata de cumplir sus propósitos de año nuevo, o vamos a llamarles a poner en marcha y sostener sus proyectos de año nuevo, a base de fuerza de voluntad, a base de músculo. Y evidentemente no es fácil tirar de músculo mucho tiempo cuando quieres hacer algo nuevo porque hay una cosa que, como dicen en inglés, kicks in, o sea, pega la patada para adentro, entra, que es los hábitos. Cuando tú acabas un año, como en este caso 2020, con una serie de hábitos inconscientes, muchos de ellos y directamente, aunque sean conscientes, pero bien asentados en tu vida, y cambias de año, inconscientemente piensas o sientes o quieres creer que no van a seguir ocurriendo en 2021, cosa que es totalmente ridículo. Tus conexiones neuronales para 2020 siguen en marcha en 2021. Ojalá tuviésemos la posibilidad de coger una aplicación, coger el teléfono y decir, a ver, esos son mis hábitos de 2020. Mira, este no le quiero, este no le quiero, este no le quiero. Y este sí lo mantengo, lo mantengo, lo mantengo. Y a ver, hábitos nuevos, este me le pones, este me le pones, este me le pones. No, ojalá, mira, igual tenemos que inventarnos esa app. Pero para hacer esa app tenemos que tener acceso directamente a la mente de la persona. Tenemos que tener acceso, incluso diría al cerebro de la persona, porque los hábitos ocurren a nivel neuronal, a nivel de conexiones neuronales. Yo siempre hago el cruce de brazos para explicar lo de las conexiones neuronales. Entonces, cambio el cruce de brazos, ya verás cómo es difícil. Es difícil porque tus conexiones están hechas en la forma que hiciste la primera vez. La segunda forma la puedo hacer, pero no es algo que me sale de natural. Tengo que entrenarlo mucho y si no me doy cuenta, yo cuando me cruzo ahora mismo de brazos, no me cruzo de brazos de la forma nueva que lo llevo haciendo ya años. Me vuelto a cruzar de brazos como siempre, como para mí es cómodo. No de la nueva, que estoy acostumbrado a hacerlo, que no me cuesta. Pero aunque no me cueste, no es la habitual, no es el hábito. Entonces, ¿qué nos ocurre cuando tenemos proyectos de año nuevo o propósitos? Pues que empezamos con mucha ilusión y mucha energía y muchas ganas y mucha motivación. ¿Y cuánto nos dura? Ahora estamos a día 13. No sé si ya has... Los que estés conmigo en el mentoring, evidentemente no va a ser el caso, porque justamente uno de los trucos para crear nuevos hábitos es apuntar de algún tipo de programa. Pero para los que no habéis hecho todavía nada diferente respecto a 2020, ¿qué está pasando con vuestros hábitos? ¿Y qué está pasando con vuestros proyectos y propósitos de año nuevo? ¿Cuánto se está sosteniendo? Mi apuesta es que de aquí a muy poquito van a empezar a flojear, van a empezar a desactivarse, porque la ilusión... Como yo explico cuando explico análisis transaccional, la ilusión del niño dura X, ¿sí? Cuando he estado en los proyectos empresariales, trabajamos con equipos en presencial y me acuerdo que había gente a veces que se ilusionaba mucho por los proyectos y les decía, la ilusión del niño está fenomenal, del niño transaccional, del niño interior, del niño libre. Es genial, es fundamental. Pero si no tienes alineado a tu padre y a tu adulto, si no tienes alineado la parte de ti que se dedica a hacer juicios y poner límites y la parte de ti que se dedica a hacer ajustes de imago y estar en el presente, no va a ocurrir nada. Porque solamente con ilusión hasta que se te pase, hasta que la energía en sangre, la química en sangre te cambie. Y entonces, como no hay convicción absoluta interna dentro de ti, no hay una verticalidad, como digo yo, de la decisión, una verticalidad que implica que el padre, adulto y niño estén alineados, bueno, pues va a terminar ese proyecto diluyéndose y va a durar máximo 15 días, un mes, mes y medio. Yo creo que para final de febrero no queda ningún proyecto en marcha, salvo los que has empezado a poner en marcha a base de nuevos hábitos o en los que tienes el apoyo externo de alguien que te pide tu accountability, tu asunción de responsabilidad y que tienes una disciplina. Yo mañana empiezo un programa, mañana tengo un palata de 4 horas y el viernes a las 4 horas por la mañana. Tengo cada 15 días, tengo sesiones con la gente con la que estoy haciendo este programa. ¿Adivina qué? ¿Voy a crear nuevos hábitos? Por supuesto. ¿Va a haber accountability? Evidentemente, tenemos hecho grupos de accountability. Tenemos un coach para cada grupo. ¿Va a haber cambios? You guess. Fundamental, claro que os va a haber. Pero si estoy trabajando en alguien que me va a traer nuevas distinciones. Al final la forma de conseguir transformarte es tomar la decisión tú. Eso es la responsabilidad. Pero también poner los medios para que la disciplina sea fácil. Yo hace años cuando estaba trabajando en la ingeniería siempre decía La creatividad la ponen los humanos. La disciplina que la ponga el sistema. El sistema puede ser informático. Idealmente cuando tengo yo aquí mis alarmas que me saltan en el teléfono. O mi disciplina puede ser porque he creado un sistema pagándolo. Lo he comprado fuera. ¿Sí? Y tengo un portal donde tengo mis contenidos. Y tengo gente que se va a reunir conmigo cada X semanas. Y me va a hold accountable. Me va a mantener, me va a sostener asumiendo mi responsabilidad. Y al final voy a hacer que dentro de un año pueda contar resultados que hoy aún no existen. Que hoy ni siquiera aún sepan ni cuáles son. De hecho el programa que estoy haciendo ahora fue el programa con el que en su día me inspiró para crear el vídeo Te atreves a soñar. Así que no sé lo que va a ocurrir. Ojalá ocurra algo todavía, o tan maravilloso como Te atreves a soñar como el vídeo. O incluso más maravilloso. Cuando yo lo hice en 2011 jamás me imaginé que un año más tarde estaríamos empezando a ver un vídeo que se hacía viral. Ahora mismo no sé lo que va a ocurrir cuando acabe este programa. Pero desde luego tengo, no diría expectativas, pero sí tengo buena sensación. Tengo una buena vibración porque sabiendo que en nueve años han mejorado más el programa todavía intuyo que me va a ayudar de una forma potente. Pero eso, insisto, es porque me he dado cuenta que tengo que poner un sistema que me cree la disciplina. No puede depender de mí. Dices por aquí a alguien que no sé quién eres, porque otra vez no me está mostrando los comentarios, la aplicación. A Luisa dice, si sigues haciendo lo mismo, el 90% de las mismas cosas cada día, tienes que reprogramarte, crear nuevas conexiones neuronales y practicar, practicar, practicar y educarte. Sí, pero si sigues haciendo lo mismo, sigue haciendo lo mismo. Otra cosa es que consigues parar los hábitos, que eso es una de las cosas. Uno de los trucos, evidentemente, es cambiar los hábitos. Algo que cuando yo iba al mundo de la empresa siempre les decía a los directores de recursos humanos es, de nada sirve que nos contratéis formación si la gente no cambia hábitos. Va a ocurrir más de lo mismo cuando nos vayamos. O sea, van a estar ocho horas o dieciséis horas o treinta y dos horas en un programa y van a aprender un montón de contenidos y de conceptos, pero si no le damos una continuidad para que hagan la práctica de las habilidades, no van a crear nuevas conexiones neuronales y no van a crear los nuevos conocimientos y habilidades a nivel neuronal primero y después ahí fuera y, por tanto, no va a haber resultados. Así que desde hace años yo decidí que o hacía proyectos transformacionales donde había consultoría o prefería no hacer formación porque no iba a funcionar, salvo que la formación sea como un mentoring en el que estamos trabajando durante un año y donde no solamente hay vídeos para ver contenido, sino que además tienes un coaching o un feedback en este caso donde tienes la posibilidad de preguntar y de obtener respuestas a tus dudas y de seguir practicando y tener ejercicios y tener dinámicas que en definitiva te van a hacer que mantengas tu asunción de responsabilidad y al final adquieres las habilidades. Hace un rato estoy hablando con una de nuestras clientas del método 3 a soñar y me estaba contando ella lo que había conseguido hasta ahora y lo que había descubierto en el proceso y su vez estaba escuchando hablar me estaba encantando porque le decía, sabes, cuando te escucho me doy cuenta de por qué hay gente que cumple sus sueños y gente que no y es que los que cumplimos nuestros sueños tenemos en común una serie de características tenemos en común una serie de formas de rasgos, formas de pensar que aunque estamos en diferentes niveles o diferentes sitios en el fondo tenemos suficiente en común como para que tengamos el coraje de decidirnos a ampliar la zona de confort y empezar a trabajar en lo que realmente queremos. Cuando le preguntaba a esta persona ¿Cuál sería el consejo que le dices a alguien para que cumpla sus sueños? Y me decía, que piense en cuánto valora sus sueños, que piense si realmente los valora de verdad porque si los valora, el valor de cumplir tus sueños es mucho más que el valor de la inversión que vas a hacer y pensé, wow, qué pedazo de respuesta bueno, es algo que fácil para el que quiere cumplir sus sueños fácil para que el valora, el que valora sus sueños el que no lo hace, el que piensa que los sueños es algo como que que no tiene que ser o sea, que no es obligación, que no es algo que deberías plantearte le puede parecer una frase vacía simplemente como, bueno, sí, hay gente que dice eso y ya está pero cuando tomas conciencia de lo que vamos a ver en la sesión de hoy y de por qué es importante aprovechar el impulso del principio de año te das cuenta que efectivamente hay que hacer cosas diferentes decías por aquí también que no sé quién eres un propósito sin compromiso y proyecto se queda en propósito sí, eso es si no hay compromiso, si no hay compromiso no hay acción y si no hay acción no hay nada te lo comento porque escuchaba un audiolibro en donde justamente hablaba de estos hábitos repetitivos exacto, si no tienes solamente propósito y no tienes acción no hay compromiso, no ha llegado a nada entonces, cosas importantes que no os estaba diciendo ahora que estoy aquí y tengo mis notas porque cuando preparaba la sesión he escrito algunas cosas que me parecían realmente interesantes bueno, primero es lo que os decía hace un momento para conseguir usar la ilusión del año nuevo tienes que hacerlo primero, asegurarte de que creas los hábitos correspondientes porque si mantienes los hábitos históricos vas a conseguir, adivina qué lo mismo que antes, lo que ya has conseguido es lo que te han traído tus hábitos un hábito al final, acuérdate que se establece a base de repetir mucho una secuencia, una serie de aspectos que la parte observable son los comportamientos cuando repitas mucho esa secuencia al final haces mucho esas acciones y al final produces esos resultados que al final se producen en eso que tú estás consiguiendo lo has conseguido en tu vida ya pero nada nuevo, todo lo que tus hábitos tenían que producir ya lo han producido porque al final tienes hábitos para... o sea, tienes logros proporcionales al hábito pero si no has conseguido todavía en tu vida ciertas cosas es que no tienes los hábitos para conseguirlo entonces tienes que desarrollar nuevos hábitos tienes que darte cuenta de si alguno de los que tienes va a impedir que consigas lo que quieres porque a veces ocurre, a veces tenemos hábitos que bloquean a otros hábitos nuevos o si directamente nada de lo que tienes hasta ahora te bloquea y simplemente tienes que añadirle hábitos nuevos que no tenías algo que haremos en las sesiones del mentoring haremos una sesión exclusivamente dedicada a hábitos y que ya hice en su día en el mentoring los mentoringes que hacía hace años, hasta el año 2019 estuve haciendo varios mentoringes donde hablaba de hábitos pero aquí haremos algo más avanzado, por supuesto, con lo que estamos trabajando desde que empecé a elevar mi nivel de consciencia de una forma más obvia y algo que decía es que cuando preparaba la sesión es que, y posteaba ayer me hace mucha gracia cuando los padres tienen mucho miedo de que sus hijos repitan curso porque claro, van a quedar mal ellos como padres y qué van a pensar de mi hijo por supuesto van a pensar de mí, que soy un mal padre que mi hijo no es suficientemente inteligente cosa que no tiene nada que ver con la inteligencia tiene que ver con si tu hijo está motivado o no con si tu hijo está teniendo otro tipo de dificultades que no te estás dando cuenta que tiene, etcétera, etcétera pero bueno, hoy no vamos a hablar de hijos vamos a hablar únicamente de usar el impulso del principio de año para conseguir tus objetivos, tus logros y lo que no se dan cuenta los padres es que demasiado se pasan la vida repitiendo curso acaban sus estudios de bachillerato igual también la universidad consiguen un trabajo y para mucha gente igual llevan 10 años repitiendo curso o 15, o 20, o 30 años algunos me dirán, no, yo no porque he cambiado de empresa varias veces ok y en qué medida has elevado tu nivel de consciencia y has transformado realmente lo que hacías porque hay gente que sí, que cambia de empresa pero sigue haciendo el mismo puesto no ha promocionado no se ha convertido en una persona que haya tenido que pasar por diferentes retos y que haya aumentado el número de habilidades y conocimientos como se suele decir habitualmente en el mundo de la empresa 20 años de experiencia no son 20 veces repetir el mismo año significa 20 años de experiencia has adquirido nuevos conocimientos y nuevas habilidades y sobre todo te has planteado cómo ampliar tu zona de confort que es la que en realidad te da nueva experiencia de lo contrario estar 20 años en la misma zona de confort ya te la conoces de memoria pero desde el año número 1 no hace falta más de un año para conocerse su propia zona de confort 1 no hace falta nada más imagínate que tuvieses 5 años que no sabes todavía leer no sabes escribir ni multiplicar y te quedas ahí ¿qué sabrías 20 años más tarde que 25 años? no sabrías ni leer ni multiplicar ni escribir lo mismo pues igual te pasa como adulto si no amplias tu zona de confort conscientemente cada año con nuevos conocimientos con nuevas habilidades con nuevos hábitos con nuevos retos con situaciones que te incomoden con planteamientos y proyectos que te hagan sentirte conscientemente incompetente y que después te obliguen a frustrarte y a pasar por las diferentes fases del proceso de cambio no estarás aprovechando tu vida ¿sí? y uno de los problemas que para mí tiene la demasiada gente en este planeta es que se conforman con vivir una vida tal y como la llevan ya sin darse cuenta de que tienen un potencial realmente increíble algo que cuando estaba pensando en la sesión de hoy era ¿te das cuenta de que te han dado de serie un cerebro? ¿te das cuenta de que te han dado de serie un corazón? ¿te han dado de serie un sistema entérico? estómago y compañía sistema nervioso entérico el tercer sistema nervioso que tenemos aparte de cerebro corazón el de abajo también es otro sistema nervioso ¿te das cuenta de que tienes un cuerpo maravilloso? es la maravilla más espectacular que nos han podido dar o sea no existe en este planeta ni siquiera un cohete de los que van un columbio de estos nada ni siquiera un ordenador nada que esté diseñado en este planeta es tan perfecto como el ser humano no existe ningún elemento en este planeta sobre la tierra sobre la faz de este planeta que esté al nivel de desarrollo que está el cuerpo de un humano no existe o sea no hay un coche que tiene siete y pico años de desarrollo un cohete que tiene treinta cuarenta cincuenta años un ni siquiera aunque tuviésemos que acudir a la educación de los humanos desde que se empezó hace cuatro mil seis mil años el humano los humanos llevamos miles de años decenas de miles de años por no decir cientos de miles de años en evolución y tú nada más nacer te han dado toma tu cuerpo para que lo utilices como consideres oportuno y te han dado un cuerpo y con ese cuerpo estás viviendo una vida como extraordinaria ya o esto de una vida que dices bueno podría mejorarse o mejor dicho podría mejorarla y lo que no nos damos cuenta es que nos han dado el recurso más importante nos han dado primero la vida esta mañana leí una frase que me encantaba decía el primer regalo es la vida y diría con ella tu cuerpo el segundo regalo es el amor por supuesto cuando conectas con el amor es un nivel espectacular ya porque conectar con tu amor incondicional significa estar de verdad en plus plus y significa que cada vez tienes menos emociones de las disfuncionales de la tristeza la culpa la vergüenza el miedo etc y había un tercer regalo que esta mañana esta tarde además cuando compartía con esta persona que le hacía la entrevista lo compartía con ella y es el tercer regalo es la comprensión yo creo que hay mucha gente que aún no ha comprendido el regalo que significa estar vivos no ha comprendido el regalo que es tener un cuerpo no ha comprendido el regalo que es tener la oportunidad de cumplir tus sueños no ha comprendido el regalo que es tener un cerebro para poder pensar y poder atreverme a cambiar la forma en que opera lo que creo lo que pienso lo que siento lo que decido a lo que me comprometo lo que hago y por tanto de lo que disfruto y todavía está diciendo que quién es él o ella para plantearse según qué tipo de retos que no que él o ella nació en tal sitio de tal país y que nació en esta condición económica y que o que le falta tal o cual parte de su cuerpo está deformada o no es lo bonito que preferiría o cualquier tipo de excusa para elegir no creer en ti para elegir no creer en lo que te planteas y para elegir no convertirlo en realidad y en realidad es terrible porque ¿para qué te han dado entonces todo ese regalo? te lo han dado para que aproveches ese regalo pero no te das cuenta de que no estás aprovechándolo de hecho también cuando estaba pensando en esto esta mañana decía bueno si nos damos cuenta de que no solamente nos han dado esto sino que para llegar hasta aquí como especie ha habido cientos de miles de personas bueno no voy a decir millones pero estaba pensando también en generaciones más que en personas que han evolucionado que han sufrido que han aprendido que han comprendido que han avanzado para que llegue la generación de nuestros padres y nos pongan en este planeta y luego llamamos nosotros y digamos ya pero ¿qué quieres que le hagas? es que tampoco no soy tanto no estoy preparado para esto o no y al final no me doy cuenta de que la forma en que estoy contándome la vida está haciendo que falle a la hora de conseguir utilizar mis capacidades y me está haciendo que mantenga mi forma de pensar sentir decidir mis hábitos intactos y no esté aprovechando un nuevo año una nueva oportunidad de algo que se va a acabar algún día nuestra presencia en este planeta se va a acabar algún día y se va a acabar y no vas a cumplir tu propósito y tu propósito tiene que ver no el de año nuevo no el de principio de año tu propósito en la vida o tu propósito externo porque hay dos propósitos el propósito interno tiene que ver con el tercer regalo que es comprender el primer propósito en la vida es el awakening es el despertar es el comprender que tenemos un poder espectacular es comprender que estamos en este planeta para cumplir el propósito externo también es entender que somos nuestra esencia y que la forma en que nos contamos quienes somos en realidad es la explicación del ego con la que llegamos a este planeta y empezamos a funcionar pero que tenemos que trascenderle para poder conectar con quienes realmente somos con nuestro yo auténtico y sin embargo no nos damos cuenta pero ese es el primer propósito el segundo propósito tiene que ver con entender es algo que emerge dentro de ti y tiene que ver con y yo como voy a dejar mi huella en este planeta yo porque he venido aquí en mi caso mi propósito es crear un paradigma de confianza es ayudar a la gente a darse cuenta de que pueden y deben confiar en sí mismos pueden y deben confiar en lo que se planteen deben confiar en sus susurros internos en su intuición en su corazón en su capacidad de potencial de hacer que todavía no he desplegado y eso es para mí algo fundamental y precioso que quiero hacer todo lo que pueda en la vida primero porque trabajando en el mundo directivo me di cuenta de que hay muchísima gente sufriendo y no sabiendo entender a veces están en trabajos que deberían dejar o deberían plantearse cambiarlos y dejar de sufrir porque cada año que están trabajando en un sitio que sufren y que no disfrutan y que no crecen están no solo hipotecando porque si al final tú hipotecas tu vida la puedes hipotecar pero en este caso no estás hipotecando la estás directamente literalmente la estás desperdiciando porque los años que han pasado no lo vas a recuperar y aunque es cierto que todo lo que ocurre en esta vida nos trae lecciones y nos va a ayudar para que vas a tardar más de lo necesario más de la cuenta porque hay gente que de hecho no lo aprovecha nunca hay gente que llega al final de sus días y termina muriéndose sin darse cuenta del potencial que tenían sin acceder a su poder sin entender algo que hoy en día en el siglo XXI estamos entrando en este siglo XXI en la era de la consciencia nos damos cuenta de que nuestros padres no tuvieron esta oportunidad nuestros padres no tuvieron la suerte de entender cosas sobre la vida que hoy en día se pueden explicar o se explican en tantos sitios desde Facebook Lives como en libros como en vídeos internet no existía prácticamente a nivel práctico hace poco más de 20 años hoy en día podemos aprender de una forma espectacular que puede hacer que nos regalemos a nuestros hijos contenidos increíbles esta mañana me decía también esta persona que entrevistaba que cuando en su día vio el vídeo de tres soñados lo puso a sus hijos cuando eran pequeños y me parecía espectacular pero también yo mismo cuando le he regalado estas navidades a mis hijos dos libros sobre temas de desarrollo espiritual y pensaba qué pasada poder regalarle a mis hijos estos libros y sobre todo cuando después hablo con ellos y los está leyendo me están contando lo que están descubriendo y digo vaya pedazo de regalo no yo al que les he dado yo el que me dan ellos a mí practicando leyendo y dándose cuenta de que efectivamente tenemos una capacidad impresionante una capacidad bueno indescriptible realmente de vivir una vida maravillosa extraordinaria si tenemos el coraje de hacerlo dices voy a lograr tus lives y voy encontrando más y más y el mentoring que es fantástico para este autoconocimiento consciencia y crecimiento y avanzar redefinir imagino que lo has escrito uno o Marcelo o Luisa un segundito y conscientemente ignorantes lo bueno es que empiezas a reprogramar y hoy feliz estudiando aprendiendo adquiriendo experiencia agradecida de cada día genial tuve una alumna de peregrado hoy amiga que no tiene sus brazos y tiene una actitud una felicidad y una gratitud impresionante una luz maravillosa la admiro pinta bellísimo dibuja espectacular exacto esta mañana leía en uno de los libros que estaba leyendo que incluso la gente que tiene deformaciones físicas o que tiene disfunciones y lo que se suele llamar disabilities disabilities me entendéis yo creo que en inglés tiene handicaps algún tipo que en sí mismo significa una bendición para la gente y de hecho he visto muchos vídeos también de mucha gente con estas características que efectivamente te das cuenta que al final la esencia está en el corazón no está en lo físico no está en el aspecto está realmente en tu corazón y ahí es donde tú sientes las emociones de verdad las auténticas las potentes el corazón siente miedo el corazón no siente tristeza el corazón no siente rabia eso lo siente tu ego tu corazón no lo sientes eso lo siente amor incondicional si le permites te permites conectar con él con él en este caso algo importante si quieres aprovechar para tener a principio del año ah discapacidades eso es gracias gracias si quieres aprovechar para utilizar tu energía de principio de año para usar el arranque como impulso te puedes hacer una serie de preguntas por un lado es ¿qué cosas del año pasado no me gustaron? empiezas a preguntarte ¿qué cosas del año que he cerrado no me han gustado? ¿qué cosas de las que ocurrieron sé que puedo cambiarlas si me preparo para ello? la tercera pregunta es ¿qué me gustaría que ocurriera en mi vida en lugar de eso? cuarta pregunta ¿qué pensamientos debería dejar de tener para conseguirlo? el quinto pregunta es ¿qué tipo de emociones me están frenando? la sexta ¿qué tipo de acciones debería dejar de hacer? y la séptima ¿qué tipo de omisiones debería dejar de cometer? esta es la parte que siempre me gusta provocar con lo de cometemos omisiones cometemos faltas de acción y deberíamos dejar de cometer omisiones muchas veces muchas de ellas el número 9 perdón 9 3, 4, 5, 6, 7, 8 la 8 es ¿qué tipo de recompensas emocionales debería rechazar? especialmente esas que me están manteniendo en un nivel de consciencia ¿qué tiene que ver que sea siempre con la culpa la queja la victimización la crítica etc la siguiente es ¿qué hábitos que refuerzan lo anterior debería abandonar? si crees que no vas a lograrlo tú solo tú sola ¿quién puede ayudarte a conseguirlo? y la última pregunta es ¿me merece la pena vivir un año nuevo con los mismos resultados que el anterior? ¿o quiero un año bien diferente con resultados y logros que no había conseguido nunca en mi vida hasta ahora y que sé que puedo conseguir si le dedico el tiempo la energía y la motivación hacerlo estas preguntas si las contestas vas a conseguir algo muy importante y ese algo muy importante que vas a conseguir es lo que yo llamo combustible emocional y me dirás ¿y por qué? bueno pues porque lo normal es que cuando contestas esas preguntas vas a empezar a sentir al menos un nivel de frustración o de rabia suficiente como para decir joder yo no quiero esto no quiero que me vuelva a pasar el año pasado otra vez no quiero mantenerme en el mismo nivel porque incluso aunque fuese bueno en algunas partes sé que puede ser muchísimo mejor sé que puedo elevar mi nivel de consciencia sé que puedo adquirir nuevos conocimientos sé que puedo tener nuevas habilidades sé que puedo transformar mi forma de ver la realidad sé que puedo darme cuenta de dónde me estaba bloqueando y cómo trascender esos bloqueos y en definitiva puedo darme cuenta de que mi zona de confort siempre la voy a seguir ampliando con que solo tenga el coraje suficiente para hacerlo y entonces lo que vas a empezar a notarte es que vas a tener esa energía ese combustible decía emocional que es el que necesitas para despegar tu cohete ¿sí? solamente no te va a ocurrir si te conformas es decir si contestas las preguntas o si no las contestas no te va a ocurrir nada si las contestas de cualquier manera y no te permites el espacio y el tiempo para de verdad ver las respuestas que surgen pues tampoco va a pasar nada y lo que vas a hacer es mantener tu termostato emocional de merecimiento en el mismo nivel estás en el termostato en 5 por ejemplo en 2020 pues si en 2021 el termostato sigue en 5 va a ocurrirte más de lo mismo va a ocurrirte lo mismo porque tendrás los mismos hábitos las mismas formas de pensar las mismas formas de hacer las mismas formas de decidir etcétera y no vas a cambiar nada y digo no vas a cambiar porque no es que cambies solo vas a cambiar tú las cosas no cambian las cosas las cambias tú y cuando las cambian otros generalmente no es por algo que tú has elegido sino por algo que han elegido ellos y como suelen decir por ahí si no tienes una estrategia propia haces la estrategia de otros así que más vale que seas tú el que cambias cosas y cambias porque desarrollas cosas nuevas haces cosas nuevas que te hacen ampliar tu zona de confort y eso ocurre porque has elevado el termostato has elevado el nivel has elevado el listón y has decidido que tu vida puede ser todavía mucho mejor que lo que estaba siendo por muy buena que ya lo fuese yo estaba recordándole a alguien cuando murió hace unos años no me acuerdo como se llama el actor ahora pero es este actor cómico que hizo la de Jumanji y algunas películas más y Robin Williams y se suicidó el hombre porque tenía dificultades y fíjate que alguien que triunfa en Hollywood que tenga tal nivel de éxito en los logros lo que llaman en inglés el achievement como es posible que piense en quitarse la vida y es algo tan simple como que no tenía el fulfillment cuando tienes achievement cuando consigues cosas materiales o no materiales pero solamente consigues cosas pero no te sientes realizado o realizada no estás teniendo nada pues es elegir preferible tener solamente fulfillment que achievement si solo tienes que elegir una de las dos pero puedes elegir las dos puedes tener achievement y fulfillment simultáneamente y eso es lo que vas a conseguir cuando decidas que elevas tu nivel de conciencia porque generalmente cuando la gente siente emociones que no le gustan con las que se siente mal lo que no se da cuenta es que está básicamente vibrando en niveles de conciencia demasiado bajos cuando lo descubres ya es algo es maravilloso porque yo diría es que tengo flojo ese día es que no me siento bien que no tengo la energía que me gustaría y que pienso vaya porquería de día pero creo que me dura minutos hasta que me doy cuenta de ok nivel de vibración nivel de conciencia digo vale gracias y entonces una vez que te ubicas en la tabla donde estás en nivel de conciencia ya no es un problema porque ya sabes simplemente que tienes que reconectar contigo mismo para elevar tu nivel de vibración de conciencia en ese apartado donde estabas cambiando el foco poniendo el foco en lo que no era dando un significado que era el equivocado en definitiva permitiéndote que tu ego estuviese tomando el control entonces eso es lo que hace que la gente se sienta mal que tenga depresión que tenga que empezar después a consumir alcohol drogas etcétera porque no han sabido reconectar con su yo auténtico reconectar con su poder reconectar con su corazón y para mucha gente la vida no es tan maravillosa insisto a pesar de que tienen todos sus recursos tienen su cerebro tienen su corazón que también les guía y les insinúa hacia donde tienen que ir tienen su intuición pero bueno de alguna manera no quieren asumir responsabilidad una cosa es que me di cuenta hace años trabajando sobre todo en la empresa cuando explicaba la curva del cambio de shock negación frustración aceptación un día me di cuenta dije en el fondo aunque el proceso de cambio se produce permanentemente me cambio de estar durmiendo a estar despierto de estar con hambre a tener estómago lleno de estar con seda a estar hidratado de empezar un live a verlo acabado etcétera etcétera y en todos esos procesos hay un shock negación frustración etcétera hay un proceso de cambio con las pautas más o menos marcadas luego hay un gran proceso de cambio a lo largo de la vida hay el gran proceso de cambio y es el proceso por el cual un día dejas de estar en negación de tu poder dejas de estar en negación de la persona que realmente eres de tu autenticidad de tu esencia y lo que ocurre es que cuando dejas de estar en negación pasas a la frustración y una vez que consigues superar la frustración pasas a la aceptación y entonces es cuando realmente empiezas a hacer cambios en tu vida realmente espectaculares porque dejas de negar y dejas de frustrarte y empiezas a aceptar la responsabilidad espectacular que tienes de liderar tu vida para cumplir tu propósito para sacar el máximo partido a ese regalo que es estar vivos para sacar el máximo partido a tu amor incondicional para sacar el máximo partido a tu presencia aquí y para poder aportar esa versión del propósito externo hacia los demás y conseguir que tu vida sea memorable y que incluso quizá tengas como les explico a mis clientes sueños inmortales sueños que van a seguirse produciendo y seguirse viendo realizados una vez que tú no seas aquí ya en este planeta lo cual creo que es algo maravilloso creo que es algo que todos deberíamos tener solamente sueños que disfrutemos mientras estamos vivos que están fenomenal sino también sueños que vas a hacer que otros disfruten de ti y disfruten de tus aprendizajes porque un día tuviste el coraje de tener un sueño más grande que tú un sueño más grande que tu vida y que quisiste impactar en otros y quisiste aportarles valor de una forma que jamás imaginaste que podía ser posible antes de darte cuenta de que efectivamente también podemos tener sueños inmortales sueños que impacten en la humanidad después siglos después de haberte marchado tú otro día estaba escuchando uno de mis mentores hablando de Giordano Bruno que le quemaron en la hoguera me parece que en el 1500 o por ahí 1600 en Italia y siglos más tarde todavía están celebrando su muerte en Italia cada año porque no abdicó de sus ideas y dices wow qué espectacular no que te quemen en la hoguera por supuesto nadie quiere que te hagan eso y hoy en día por suerte es harto difícil que ocurra siquiera ni a nivel emocional por muchos haters que tengas no va a haber tanta gente ahí fuera que puedan causar tanto tipo de dolor pero la parte maravillosa es que hoy es más fácil que nunca que podamos tener el impacto que tuvo este hombre dentro de siglos porque tus contenidos pueden estar ahí fuera pueden estar en las redes sociales pueden estar en lo que quiera que evolucione esto de aquí a la serie de siglos igual yo no se llamará YouTube no se llamará Facebook no se llamará X me da igual pero al final es muy factible que tus contenidos sigan estando disponibles después de que tú no seas aquí ya y eso tiene que ver con que has decidido no desperdiciar tu vida y seguirle sacando partido a todo esto que puedes llevar a la práctica si tienes el coraje de hacerlo decías absolutamente diferente algo que me dejó el 2020 fue conocerme más reflexionar más ocuparme de mi ser de mi mente mi corazón agradecida de haberte conocido en 2020 a todo este grupo fue eso lo que necesitaba gracias por ello a ti por compartirlo entonces algo que os recomiendo y vamos a ir terminando ya hoy vamos a hacer un poquito más corto es que te pares a hacer las a dar respuesta a las preguntas que te acabo de contar antes acuérdate de algo que cuando preparaba la sesión me acordé y me pareció fundamental y es dicen que los cohetes cuando van a despegar consumen más del 90% de la energía de combustible que llevan lo consumen en el despegue lo consumen en los milímetros que tardan en separarse del suelo porque el peso la fuerza de la gravedad es muy fuerte y hasta que no hay suficiente empuje en el cohete en marcha no consigue separarse la gravedad y empezar a moverse hacia arriba la cantidad de combustible que queman es el 90% de todo lo que tienen después a partir de ese punto es mucho más fácil porque ya están en marcha ya empiezan a tener menos inercias y menos como decir lastre en este caso del pull del tiro de la gravedad permite alejarse ya del poco a poco irse separando de la tierra hasta que al final consiguen separarse de la atmósfera y ya están en órbita etcétera ¿por qué te cuento esto? porque tú en tu vida estás haciendo un poco lo mismo cuando empezamos en enero un año todo lo que no hagas para crear el combustible es suficiente todo lo que te prives de tener ese combustible es lo que te va a impedir después que lo puedes utilizar y insisto que no es el combustible de la fuerza de voluntad sino el combustible de generar la suficiente rabia suficiente incomodidad suficiente sentido de urgencia de no me puedo permitir el lujo de seguir igual que estaba que te sientas suficientemente mal con lo que no has conseguido en 2020 y crees que puedes conseguir en 2021 que entonces esa energía te sirva para que puedas utilizarla para tomar nuevas decisiones para crear nuevos hábitos para crearte nuevos sistemas para apoyarte en nuevos entornos que te van a permitir alcanzar esos proyectos que te hacían mucha ilusión cuando has terminado este año pasado y estás ahora aquí empezando el nuevo y que esto mismo te puedes aplicar dentro de seis meses pero lo cierto es que ahora es un buen momento porque ahora tienes la ilusión del principio de año ahora es cuando mucha gente se apunta a los gimnasios y mucha gente se plantea nuevas posibilidades y ahora también es cuando mucha gente termina frustrándose porque no saben crearse ese combustible y no toman la decisión de utilizarlo de una forma sana para despegarse de los hábitos históricos para abandonar antiguas formas de pensar para abandonar antiguas formas de sentir para abandonar antiguas decisiones para tomar nuevas y en definitiva para atreverse a expandir su zona de confort y poner en marcha el proyecto porque una vez que estás despegado del suelo una vez que te has puesto en marcha y has arrancado ya tú es mucho más fácil ahora mismo estaba antes de la sesión del live estaba escribiendo el cuaderno de trabajo número 7 me parece que era o el 8 de las 12 claves del autoliderazgo el programa que os habéis llevado algunos en el mentoring conmigo y que es un programa que vamos a sacar dentro de algunas semanas para la gente que lo quiera comprar que es el previo al mentoring el que no quiera o no haya sabido o no haya podido apuntarse al mentoring por la razón X que fuere que por supuesto es lo que yo recomendaría bueno pues tiene la posibilidad de apuntarse a las 12 claves del autoliderazgo que es un programa que hemos preparado que grabé en diciembre y estamos terminando de editar y yo te preparo los cuadernos de trabajo y ese es un programita que es como el escalón intermedio entre los lives y o los lives los libros luego viene las 12 claves y luego viene el mentoring después del mentoring vienen otras cosas perdón un momento te quiero contar esto nada más he estado trabajando con eso cuando me puse anteayer empecé a trabajar los cuadernos si anteayer y los acabaré entre hoy y mañana yo creo y no es que me ha costado mucho ponerme en marcha pero lo puse el día creo que fue el día 16 o 17 de diciembre que tenía que hacer los cuadernos de trabajo pero tenía en marcha todas muchas cosas que hacer entre ellas preparar el lanzamiento de la primera sesión del mentoring etcétera cuando empecé a trabajar ya por fin ayer anteayer en el primer cuaderno de repente empezó a fluir ya todo solo y es lo que te decía hace un momento es cuando cuesta arrancar cuesta arrancar cuesta arrancar pero en el momento que te separas ya es fácil y el problema que tiene la gente es que no se da cuenta que la gravedad la gravedad que tenemos que nos atrae a la tierra a los humanos y a las cosas en general en este planeta en el caso de los humanos lo que nos atrae a nuestra zona de confort estable lo que nos atrae a mantenernos igual que estábamos lo que nos mantiene ahí es la tensión emocional es el miedo es la rabia es la tristeza son los pensamientos limitantes son todas esas formas de operar que tenemos hasta ahora dentro de nuestro ego y que nos mantienen en esa zona de confort sin saber cómo ampliarla así que si lo que realmente quieres es aprovechar el impulso acuérdate que tienes que conseguir separarte y para separarte tienes que tener suficiente energía y esa energía viene de tener suficiente rabia suficiente determinación suficiente frustración suficientes respuestas a las preguntas que te he hecho antes y que te van a permitir decidir se acabó como dije yo hace ya 6 años all in y no pienso seguir viviendo esta vida que puede ser mucho más potente que me merezco que se merece la gente de mi entorno que se merecen mis alumnos se merecen mis hijos se merecen mi pareja se merecen mis clientes se merece el mundo entero me entero perdón me entero el mundo entero porque al final voy a brillar voy a como esta mañana también leía en uno de los libros que estoy leyendo decía al final somos células somos tejidos somos órganos compuestos de células a su vez compuestos de moléculas a su vez compuestos de átomos a su vez compuestos de subpartículas atómicas a su vez compuestos de vibración que en el fondo es luz somos seres brillantes somos luz pero esa luz que está dentro de nosotros me gusta la metáfora de que nuestro poder es esa luz es ese sol está nublado está nublado por ese ego está nublado por ese miedo está nublado por esas creencias limitantes por esas dudas por esos pensamientos que aprendimos en la educastración que hasta que no consigamos quitarnos van a seguir manteniéndonos clavados en la zona de confort porque no tenemos el coraje para separarnos así que espero que te haya quedado clara la idea de que necesitas la energía para desapegarte y despegarte quitarte los apegos a tus hábitos históricos y para en definitiva transformarte en una persona que se ha empoderado que ha reconectado con su poder con mayúsculas y que se ha dado cuenta de que efectivamente eso estaba dentro de ti y mientras lo buscabas fuera no aparecía que eso es lo que te cuenta el ego busca ahí fuera cómprate esto mira a ver si de esta otra forma lo vas a conseguir no está fuera está dentro de ti lo que sí puedes hacer fuera es buscar a quien te va a ayudar puedes buscar algún libro o algún programa algún sistema o alguna persona que te pueda ayudar pero no la cosa en sí que buscas lo que buscas en sí está dentro de ti es tu poder es tu esencia es tu energía maravillosa para transformar tu realidad y hacer tu propósito realidad así que nada más chicos nos vemos el miércoles la semana que viene otra vez aquí en el grupo nos veremos este viernes en el grupo de Tocando para el Éxito y nos veremos el lunes la semana que viene en mi página de Facebook y espero entre tanto que os contestéis las preguntas que os he dicho antes me parece que no anuncian preguntas espero que las contestéis creéis generéis creéis la energía y tengáis el coraje para tomar esas nuevas decisiones de lo contrario sabéis que el riesgo es desperdiciar otro año más desperdiciar en el sentido de que no le saquéis el máximo provecho especialmente a vuestra vida especialmente a vuestro talento especialmente a todo eso que va dentro de vosotros y que todavía no estabais sabiendo desplegar así que nada más nos vemos dentro de una semana aquí en el grupo dentro de dos días en el grupo donde para el Éxito o dentro de que son cinco o seis días dentro de seis cinco lunes de la semana que viene en la página de Facebook nada más nos vemos chao chao y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones para participar en directo en los lives que hago cada semana únete a mi grupo de Facebook encontrarás el enlace en la descripción